Puntos importantes como la salud. Ustedes saben que en el país la mayoría de equipos a sus jugadores los tienen afiliados al IES. Primero, por un rubro que no corresponde a todos sus ingresos. Creo que eso es algo que hay que revisarlo muy bien. Segundo, si como institución podemos brindar algún acuerdo comercial en el cual se beneficien los futbolistas del país y sus familias a través de un seguro privado. Creo que sería algo muy importante para la estabilidad y para la seguridad de cada futbolista. Hemos visto a lo largo de los años que muchos de ellos han tenido que operar con sus propios recursos, que han tenido que esperar cuando les dan una cita en el IES. Y eso creo que es lo principal que debemos abordar, que es la seguridad del deportista. Y después se puede trabajar en muchos sin número de beneficios que tienen que ver primero con que respeten sus derechos. Obviamente enfocarnos en eso va a ser la principal gestión. Y después todo acuerdo comercial que signifique un apoyo al deportista. No nos olvidemos que el gremio recibe fondos internacionales a través de FitPro. Y uno de los requerimientos que FitPro nos hace como gremio es tratar de que el 30% del presupuesto del gremio esté enfocado a algún plan o algún proyecto enfocado al beneficio del futbolista. Y creo que ahí podemos hacer grandes cosas. Todo el mundo o todos los futbolistas del país sería fenomenal tener una casa del futbolista que actualmente no se la puede tener. Y de alguna u otra manera mejorar aspectos educativos del futbolista. Creo que una de las cosas que quisiéramos buscar es que el deportista pueda tener la opción de educarse, de que reciba herramientas paralelas al deporte a través de las universidades. Y ya hemos tratado de llegar a algunas universidades. En mi caso particular tuve la oportunidad de graduarme a través de una educación virtual. Y creo que eso es un nexo muy importante para que el futbolista también crezca no solamente en lo deportivo, sino también en su formación académica. Y ya tenemos que ver el futuro.